Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo voy a intentar poner solución al problema que a veces nos supone la administración de medicamentos a niños, ya que en muchas ocasiones se resisten y nos lo ponen muy difícil. La mayoría de los medicamentos prescritos se administran por vía oral, así que vamos a empezar por ahí. En el caso de los jarabes, rota, no tiene mucha complicación ya que al ser dulce les suele gustar. Algunos son algo más amargos, esto sobre todo pasa con las gotas. En estos casos podemos mezclarlo con un poco de alimento, puede ser un poco de papilla, zumo, leche, para enmascarar un poco el mal sabor. Es importante asegurarnos que lo toma todo, porque de lo contrario no ingerirá toda la dosis prescrita. Por ello no se recomienda nunca añadirlo al biberón entero, porque puede dejarse un poquillo y no tomarse toda la dosis. En caso de que no se pueda mezclar con alimentos, vendrá indicado en el prospecto, por eso siempre es importante leerlo. Además, si se administra frío, también se enmascara algo el sabor, pero esto siempre consultadlo con vuestros farmacéuticos, ya que hay algunas excepciones de medicamentos que no se pueden guardar en la nevera. Si indicara que se debe administrar en ayunas, es porque los alimentos pueden retrasar la absorción del medicamento. En este caso los administraremos solos, bien una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos. Con respecto a la cuchara o jeringa medidora, es fundamental utilizar la que viene en el envase, y no la típica cucharilla de café, ya que podríamos dar lugar a un error en la dosis administrada. Si usáis jeringuillas, es recomendable dirigirlas hacia un lado de la boca, por el interior de la mejilla y no hacia la garganta, porque así evitaremos que le provoque el vómito. En cuanto a los medicamentos sólidos, si hay que partirlos, elegiremos comprimidos ranurados. En la farmacia, de todas formas hay dispositivos que sirven para partirlos. Las cápsulas no se pueden partir ni tampoco dividir su contenido, pues no se asegura la correcta dosificación. Si existe dificultad para traer, cabe la posibilidad de triturar el comprimido, bien abrir la cápsula y mezclar el contenido con un poco de alimento, pero esto siempre tenéis que consultarlo con vuestro farmacéutico. Con respecto a los supositorios, aunque su uso ha decaído mucho, se siguen empleando, sobre todo cuando el niño no colabora o bien tiene vómitos, náuseas... En este caso es frecuente su administración de forma incorrecta, y es que muchas personas creen erróneamente que se debe introducir en el ano por la parte puntiaguda, y esto no es así, se tiene que introducir por el extremo plano, ya que así favorecemos que quede retenido y no sea expulsado de forma involuntaria al exterior. Si tenemos que dividir el supositorio, lo haremos siempre longitudinalmente. En cuanto a la administración de colirios, os recomiendo que veáis uno de nuestros vídeos. Lo que sí quiero mencionar es que si el niño se niega o no colabora, podemos administrarlo echándole la cabeza hacia atrás, y mientras tiene los ojos cerrados, le instalamos la gota en el animal, de forma que cuando abra los ojos, la gota entrará por sí sola. Y si todo esto no es posible, recordad que existen unos dispositivos especiales de venta en farmacia para la administración de fármacos a niños, como es el chupete medicinal, que tiene un depósito para el fármaco, o bien unos biberones especiales a los que se les puede acoplar una jeringuilla, de forma que cuando el niño está tomando el biberón, el medicamento va entrando poco a poco y se lo bebe junto con el contenido. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad y ante cualquier duda acude a tu farmacia.